Hola a todos, muchas gracias por conectarse a este vídeo de estrategia semanal. Bueno, dejamos atrás una semana un tanto mixta para los principales índices mundiales. Vemos que tanto Europa como el IBEX 35 ha cerrado con ligeros ascensos, mientras que el Nikkei japonés cierra prácticamente plano y la bolsa estadounidense cierra con descensos. En cuanto a Estados Unidos, bueno, pues la semana pasada la macro fue un tanto mixta y además existía un cierto temor por parte de los inversores ante la posibilidad de que la FED pudiera retirar los estímulos monetarios una vez pasado el verano. Sabemos que los próximos pasos que dé la FED dependerá de cómo evolucione la economía, pero especialmente de cómo evolucionen dos factores fundamentales, por un lado el desempleo y por otro lado de cómo lo haga la inflación. Pues bien, la semana pasada conocimos la mejor cifra de desempleo semanal de los últimos seis años y esto pues incrementó el temor a que esta reducción de estímulos se produjera de una manera temprana y muchos inversores optaron por tomar beneficios. En cuanto a Europa, bueno, pues la semana pasada la macro también fue especialmente buena, sobre todo en términos de PIB, que consiguió situarse en positivo tras seis trimestres consecutivos en contracción. Y esto fue en gracias en parte a la contribución de sus dos principales economías, tanto Francia como Alemania, que consiguieron tasas de crecimiento tanto en tasa intertrimestral como en tasa interanual. Además, bueno, por los países periféricos también registraron una tasa de contracción inferior a la registrada hasta el momento, especialmente fue el caso tanto de España como de Italia. Además, bueno, conocimos que la confianza de los consumidores alemanes se había incrementado considerablemente y que la producción industrial en la eurozona vuelve a ponerse en positivo tras 20 meses consecutivos en contracción. Por tanto, recibimos bastante buenas noticias desde el lado de la macro de la eurozona la semana pasada. En cuanto a España, bueno, pues sabemos que la percepción de nuestro país es positiva y que también ya comienzan a haber indicios sobre una reactivación económica en España. Esto, por supuesto, bueno, pues el IBEX continuará poniendo en valor esta mejora de la percepción pero también esta mejora de nuestra economía, que parece, bueno, que ha dejado ya la peor parte de la recesión atrás y que se encontraría en un punto de inflexión. En cuanto al mercado, ¿en qué contexto de mercado nos encontramos? Bueno, creemos que nos encontramos en un contexto de mercado que es completamente pro bolsas y es completamente pro riesgo, que se ha anticipado algo en nuestras previsiones porque nosotros pensábamos que esto se iba a producir algo más atrás, en torno al mes de septiembre, y se ha producido antes, y por lo tanto creemos que esto es algo muy positivo porque se ha anticipado nuestras previsiones y también porque no se ha tomado un descanso durante el verano. Además, en cuanto al mercado de la deuda pública, la semana pasada conocimos que la rentabilidad de los bonos CORE, que son los bonos de mayor calidad, como el TINOT o el BUND, se incrementó considerablemente, al tiempo que se redujo la rentabilidad de los bonos de los países periféricos, principalmente, bueno, pues España e Italia. Además, en el caso de España se redujo con más fuerza que en el caso de Italia. Pues bien, nosotros pensamos que los próximos en el largo plazo continuaremos con esta tendencia, como ya hemos reiterado en varias ocasiones, que se continuará reduciendo la rentabilidad de los bonos españoles y que también se continuará reduciendo la rentabilidad de los bonos italianos, pero quizá en el caso de los españoles se haga de una manera más rápida, de manera que en algún momento puedan converger e incluso la rentabilidad de los bonos italianos sea superior a la rentabilidad de los bonos españoles. No debemos de olvidar que al final, bueno, pues la inestabilidad política está afectando bastante a Italia. En cuanto a cuáles son nuestras recomendaciones de inversión, pues muy bien, mantenemos las recomendaciones publicadas en el informe de estrategia trimestral. En primer lugar, recomendamos España, tanto en bolsas como en bonos. En segundo lugar, la eurozona. En tercer lugar, se encontraría Estados Unidos y finalmente se encontraría Japón. Además, aprovechamos la ocasión para recordar que la semana pasada cambiamos nuestra recomendación sobre Japón desde sobreponderar hasta neutral. Esto es así por un motivo, es que el primer ministro Abe prometió una serie de medidas, tanto fiscales como estructurales, que parece que no terminan de llegar. Además, están teniendo problemas a la hora de frenar la depreciación para continuar depreciando el yen y también porque las últimas cifras del PIB realmente nos corroboran nuestra opinión al decir que la economía creció tan solo a una tasa del 2,6%, que es bastante inferior al 3,6% que se estimaba y también al 3,8% del mes precedente. En cuanto a las divisas, bueno, pues en las divisas estamos viendo cómo el euro continúa apreciándose, se continúa apreciando con el dólar, pero también está consiguiendo frenar la depreciación del yen y esto es fruto finalmente, bueno, pues una mejora del contexto económico europeo. Para la próxima semana, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos macro, es macro relevante, aunque es cierto que esta macro no es abundante, pero hay una cita fundamental y esta será la publicación de las actas de la FED del miércoles. Hasta el miércoles prácticamente no habrá catalizadores y muchos inversores estarán muy cautos ante la posibilidad de que realmente se pueda tener algún indicio acerca de cuándo realmente la FED retire estímulos o si se sabe más o menos en qué cuantía lo hará. Pues bien, nosotros creemos que no habrá ningún tipo o no habrá información en este sentido y como máximo sabremos más o menos o lanzarán algún tipo de información en cuanto a una mayor lentitud a la hora de reducir estos estímulos, pero no debería ser más que eso. En general creemos que será una semana más bien lateral para bolsas, quizás algo mejor para Europa y para el IBEX que para Estados Unidos y para Japón, pero en general creemos que más bien lateral. Bueno, esto es todo por nuestra parte, muchas gracias por seguir la actualidad de los mercados desde Análisis Bank Inter.